La primera reunión productiva con Jorky Señora aquí estamos Estamos saliendo del colegio con Padilla Y vos que primera reunión productiva con Jorky Por primera vez Al fin Al fin Jorky estamos dando pie con bola Dígase algo Padilla No 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 Si papá Retírate algo para el video No 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 todavía No 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 Hola Yo quiero contar mi experiencia Sobre mi vida al Pico Duarte Fue muy buena Quiero que mi gente vayan para allá Tírese para allá, esto es lo más bacano Ya te deseo ¡Va el Pico! 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 No, es que yo no puedo ¿Por qué? Porque ya me he relajado demasiado este año Yo no puedo pañar de la mula Pero tú puedes ir como quieras No, es que ellos me siguen relajando con lo de la mula todavía ¿Por qué? Me siguen relajando ¿Qué pasa con tu mula? Que yo no me baje de la mula ¿Y tú no te bajas de la mula? Yo caminé contigo muchísimo tiempo No me venga con esa de que yo no me baje de esa mula Yo caminé contigo al lado de la mula No, hasta la mitad del arrepentimiento yo camino Con chingado No, hasta la mitad del arrepentimiento yo camino Yo caminé contigo al lado de la mula